Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de enero. El tarot te va a contestar Capri qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a utilizar la baraja de Marsella, acompañarnos con Ray Verwhite y sacamos un consejo del tarot de Ojo Sen, ¿sí? Te recomiendo Capri que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu sol luna o ascendente son Capricornio, este video clica a vos, ¿bien? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Vamos a ver... Vamos a sacar un arcano mayor para ver la energía predominante de cada pregunta, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bueno. Como siempre digo Capri, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. ¿Qué siente, qué piensa y qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué piensa y qué 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 piensa? Ok. ¿Ok? Bien. Seguimos ahora una DOSEN. comprensión, nos vamos acá antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Talot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Talot en vivo no te las pierdas, están re divertidos unite a la familia de Supernova, activa campanita compartí el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like Capri si querés una lectura privada envíenme un mail a supernova.talot.2019.gmail.com comenzamos con tu interpretación Capri en cuanto a los sentimientos me sale la justicia antes de empezar a comentarte que dicen las cartas voy a mencionar los signos involucrados en esta lectura Libra, bien mucho signo de aire Acuario también estamos viendo Pisces Aries Cáncer Aries Leo signo de fuego bueno eso más o menos serían los que veo acá en el caso de que igualmente algo va a estar conectado seguro con vos en cuanto a los sentimientos Capricornio me sale la justicia bien acompañado del emperador el papa la muerte y el cinco de los wow super fuerte los sentimientos que tiene hacia vos aún está super claro la muerte es una carta que habla sobre el cambio la transformación que esta persona le da en su corazón claramente que haya una vuelta de rosca que en algún momento se dé esa oportunidad el papa habla mucho sobre la decisión que tiene que tomar esta persona para volver a aparecer en tu vida así hay claramente también una sensación de orgullo que puede estar involucrado en la situación pero bueno es algo que está totalmente analizado y analiza de manera muy profunda para ver qué es lo que tiene que hacer no sabe si si claramente aún inunda su vida mucha tristeza o confusión estrés por esta situación que vivieron por esta relación que no pudo ser si que bueno claramente al ser todos varios cercanos mayores tres estamos viendo que lo que más predomina acá es la sensación de cambio de vuelta ¿sí? donde se ve las ganas que tiene esta persona claramente de evolucionar de ir adelante de buscar la manera aunque por momentos el orgullo le gana claramente y bueno tiene esas bombas de humo que ni sabes qué pasa con esta persona después quizás aparece pero bueno es una indecisión constante acompañado de quizás un poco de no sé bronca rencor o quizás la situación sea muy muy pronta digamos que es una separación de pocos días entonces todavía hay mucho fuego digamos en cuanto a lo que es sí sensaciones de bronca claramente y bueno esta persona las tiene pero bueno si es que este rompimiento fue hace bastante yo diría que es una persona que vivió esto de una manera muy fuerte y esto no fue nada pasajero porque cuando sale la carta de la muerte habla de esa situación que uno vive para aprender ¿no? para entender de los errores que uno tuvo es un cambio que llega por destino ¿sí? que que trae renovación bienestar que te hace crecer para estar bien con vos mismo vos misma y con los demás una transformación súper positiva una forma de pensar que vas a dejar atrás así que bueno en el caso de que te sientas súper identificado o identificada con esta lectura puede ser una lectura espejo pero bueno se ve un corazón que bueno claramente tuvo que mantener sellado ese amor y seguir adelante para generar este cambio porque de esa manera la cual estaba planteada la relación no se podía seguir bueno después en cuanto a los pensamientos me sale el ocho de oros cinco de bastos el colgado de los arcanos mayores esta persona claramente claramente tuvo que ver las cosas desde otra perspectiva esta persona de la manera que planteó todo se dio cuenta que estaba totalmente equivocada equivocado que las cosas estuvieron mal proyectadas donde sintió muchos celos competencia cosas que no no eran reales habla mucho sobre situaciones que genera la mente y que independientemente de bueno de que el desgracia no haya sido la separación no tiene ningún problema de generar este cambio para luchar por vos para volver o sea claramente es amor es pensamiento es lealtad pero bueno se ve que tuvo una confusión con su personalidad consigo misma porque se ve momentos donde claramente no se pudo pensar y llevó todo el desenlace pero su pensamiento sigue estando totalmente conectado a vos más allá de la relación actual que tenga en cuanto a las acciones a futuro Capri sale el juicio de los hermanos mayores así que acá están involucradas almas gemelas no creo que todas las personas se sienten identificadas pero acá veo almas gemelas llama gemela algo que tienen que que va a resurgir nuevamente que va a salir nuevo renovado porque el juicio habla de eso habla de un ángel que llama y despierta nuevamente esta relación porque bueno se ve que el universo tiene ganas de que ustedes se reconcilien pero esta vez ya con otra mente con otra maduración con otra evolución donde se ve claramente todas esas situaciones mentales que vivieron quizás de desconfianza sin que sean reales o bueno independientemente de lo que hayan pasado es como que tienen la fortaleza de pasar página y armar una nueva relación eso más o menos es lo que se podría ver en esta lectura Capri yo diría que va a surgir una comunicación como rara así de decir de repente aparece y porque es así así lo que hizo el universo y bueno claramente se ve acá una nueva conexión siempre y cuando se haya llegado el momento de la transformación de ambos porque claramente tiene que ser algo mutuo equilibrado donde bueno esas ganas de estar y de darle alentarse a mutuas ¿no? y claramente se ve que esta persona lo quiere así así que Capri mira vos eh aparece un amor por destino me alegro muchísimo por vos contame dejame los comentarios abajo de este video si son con respeto los dejo en el chat obviamente si esto pasa porque bueno la verdad que me sentiría super contenta algo que se va a dar de manera tranquila bien meditada si organizada pero se va a dar bueno me alegro muchísimo por vos Capri si tenés algún amigo o amiga Capricorniano pasar el video así también tiene esta lectura no te olvides de dejarme tu apoyo con tu super like si todavía no te suscribiste hacelo ahora activa la campanita Capri te mando un beso enorme me alegro muchísimo por esta lectura es de verdad que está super buena vamos a ver que dice la próxima quincena y seguimos muy prontito con el próximo video de expareja primera quincena enero 2020 hasta luego un saludo